Sin saber qué pensar, se alejó de su lugar, sin caer de verdad, ayudar a esquivar. La fricción del hogar, la traición de la ciudad, al dormir de venir, un fulgor de realidad. Se impone por su fuerza de verdad, carcome las orillas de un acuerdo desigual. La noción de escapar, no nació de una mitad, repetir sin reír, intentar dilucidar. Si la piel logrará, dividir, multiplicar, al dormir de venir, un tifón de realidad. Se impone por su fuerza de verdad, imprime en plenamente ese letargo residual. Levemente vuelve a buscar reflejos que un buen día brillarán. Solo un tiempo puede ayudar, buceando entre la estela de la sala. Se impone por su fuerza de verdad, imprime en plenamente ese letargo. de verdad, imprime en plenamente ese letargo residual, levemente vuelve a buscar reflejos que un buen día brillarán, solo un tiempo puede ayudar buceando entre la estela de la sal. Gracias.